Desde Valencia te pone a gozar, DJ Ricardo Gonzalero La vida es hermosa, cuando me das cuenta de las cosas, mira, valora lo que te quiere, lo material se va como viene, no tengas celos por nadie ni nadie, adérate de lo que le pase, en el cual existió somos iguales, en la sangre a mi me vale Que no quiera pa' ti, no lo quiera tú pa' nadie, nunca existirá el maldito, pa' los ojos de una mareo, de donde quieres lo quieres, lo más rico que mantienes, si es que me lo necesitas, pa' la gloria bendita Como dice, mentira, mentira, solo escucho mentira, de gente que no me quiere, déjate con rabia, vida Mentira, mentira, solo escucho mentira, no sé cómo es que lo haces, sé más que yo de mi vida La vida es hermosa, cuando me das cuenta de las cosas, mira, valora lo que te quiere, lo material se va como viene, no tengas celos por nadie ni nadie, adérate de lo que le pase, De cual existió somos iguales, mi sangre a mi me vale Muy adentro mía, yo guardo mis penas, no le importa a nadie, solo los míos son mis problemas, que digan lo que digan, yo me voy a borrachera La vida es hermosa, cuando me das cuenta de las cosas, mira, valora lo que quieran, no tengas celos por nadie, adentro mía, yo guardo mis penas, no le importa a nadie, solo los míos son mis problemas, que digan lo que digan, yo me voy a borrachera La vida es hermosa, cuando me das cuenta de las cosas, mira, valora lo que te quiere, lo material se va como viene, no tengas celos por nadie ni nadie, adérate de lo que le pase, de cual existió somos iguales, mi sangre a mi me vale La vida es hermosa, cuando me das cuenta de las cosas, mira, valora lo que te quiere, lo material se va como viene, no tengas celos por nadie ni nadie, adérate de lo que le pase, de cual existió somos iguales, mi sangre a mi me vale La vida es hermosa, cuando me das cuenta de las cosas, mira, valora lo que te quiere, lo que te quiere, lo que te quiere, lo otroเป D..